Con motivo del Día Mundial del Fútbol, el bus SOS llegaba a la plaza mayor de nuestra localidad. Se trata de un autobús típico de Londres de doble planta, Roadmaster de 1962. Bajo el lema Todos con la Roja, esta iniciativa solidaria ha pretendido recoger alimentos que serán entregados a Cruz Roja. Una actividad que vuelve a estar organizada por Cines Melies, empresa que gestiona la proyección de cine en Osuna, en colaboración con el ayuntamiento de nuestra localidad. La llegada del bus SOS a Osuna vino acompañada de numerosas actividades, como futbolín, fotocall, subbut, además de la réplica de la Copa del Mundial, con la que todos los que lo desearon pudieron fotografiarse, además de visitar el bus londinense. La segunda campaña de captación de alimentos infantiles a favor de Cruz Roja, a través de la plataforma SOS Bus, que lo único que pretendemos es enseñarle a los más pequeños que se puede ser solidario y se puede colaborar divirtiéndose. En esta ocasión, a diferencia del año anterior, lo que venimos es con una plataforma de apoyo a la Roja, a la Selección Española y a la Cruz Roja Española. Desde la Asamblea Local de Cruz Roja, su presidenta ha agradecido esta iniciativa. Hemos contado con la colaboración de Empresa Melier, que es la empresa que gestiona la sala de cine de Osuna, y quería contar con Cruz Roja para hacer una captación de alimentos, y también de aquella persona que no pudiera aportar alimentos, alguna aportación voluntaria económica. Y, lógicamente, el objetivo de Cruz Roja siempre es el mismo, poder recibir para entregarlo a las personas más necesitadas. Todos los que quisieron acercarse pudieron aportar su granito de solidaridad, contribuyendo a este buen fin con la entrega de alimentos como zumos, leche, batidos, galletas, cereales, aceite de oliva, azúcar, potitos y productos de higiene infantil. Por otra parte, bajo el lema Damos la Cara por Ti, las voluntarias de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra localidad salían a la calle para realizar su cuestación anual, con el objetivo de recaudar fondos para los diferentes programas de investigación que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer para prevenir, sensibilizar y en la lucha contra esta enfermedad. La presidenta de la Asociación Enosuna, Yolanda García, junto a voluntarias y voluntarios se entregaban a todos cuantos quisieron colaborar en las mesas instaladas para tal fin la flor del iris que se ha convertido en el símbolo de la esperanza y símbolo de la propia asociación. ¡Gracias! Voy a ser el aire cuando no te quede aliento Voy a estar contigo, no importa lo que venga Voy a ser tu oscuro cuando llegue la batalla Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas Voy a escucharte cuando no me digas nada Voy a estar contigo donde quiera que vayas Voy a estar contigo donde quiera que vayas Soy tu aliado voy a estar aquí, dando la cara por ti Derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti